Buenos días chicos, ya sonó mi alarma y tengo que despertar a los niños, porque quiero llevarlos a la playa, ya que es sábado y merecen divertirse y cuando digo niños, es que Sky mi sobrino está aquí conmigo, mi hermana me lo encargó por este fin de semana, estoy muy feliz de que él se esté quedando acá conmigo, iré a despertarlo para avisarle que iremos a la playa. Buenos días Sky, despierta sobrino. Hola tía, buenos días, ya me despertaste jaja. Es para decirte que hoy iremos a la playa Sky. ¿Ahí en serio tía? Qué emoción, quiero ir a la playa, yuppie, amo la playa, el sonido del mar y sobre todo me gusta mucho hacer castillos de vines a jaja, avisemosle a Sofía y a despertarla que debe estar roncando como un camión. No hables así de tu prima Sky, pero la verdad sí que ronca mucho. Vamos a despertarla jajaja. Sofía hija, a despertar sé que ya es un nuevo día y es sábado de diversión, así que arriba, vamos. Sí, ya levántate camión humano, porque roncas más que un camión güey, es increíble. Ay, pero qué es lo que les pasa que no me dejan dormir? Es sábado mamá, ¿qué te pasa? ¿Acaso están mal de la cabeza? Y Sky, te escuche, yo ni siquiera ronco querido, ubícate. Sofía, te despertamos para avisarte que iremos a la playa en familia, también viene mi prima Luna con nosotros, así que lista Sky que creo que ya llegó Luna. Ah, está bien mamá, tía yo voy contigo a recibir a tu prima Luna. Está bien sobrino, ven conmigo que no tengo problema con eso. Ay hola Emily prima, le traje sus snacks favoritos a Sofía y a Sky, espero que les guste. Pues hola prima, gracias, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, mira este gran cambio de look que me hice, ahora yo también tengo el pelo rojo, ¿qué tal me veo? ¿Les gusta? Pues sí prima, te ves bien bonita con el cabello de color rojo. Ay muchas gracias, me alegra que te guste, bueno pasemos adentro ya. Y empiecen a alistarse para ya irnos para la playa, así no llegamos tarde. Si ven, vamos adentro para empezar a arreglarnos. Dios mío, Sofía ni siquiera se ha empezado a arreglar, ¿qué es lo que estoy pagando con esta niña? Oye prima, tía dijo que me cambies así que vamos a apurarnos. Ah ok Sky, está bien, me voy a cambiar y te alisto de una vez. Pues yo también me voy a alistar, vengo ahora familia. Me voy a cambiar rápido chicos, para no durar tanto y poder llegar de día a la playa. Ya estoy lista para irnos familia. Pues nosotros también estamos listos, me iré a cepillar los dientes rápido. Bueno, en mi mochila traigo todo lo que yo necesito. Primero vamos al restaurante que está en la playa a comer algo, porque ni nos hemos desayunado. Así que vengan, ya bajemos para irnos, que tengo mucha hambre. ¿También bayana? ¿Y quién es ya en Sky? ¿De qué estás hablando? Jaja es mi bebé prima, aquí la tengo. Toma para que te bañes, porque ni siquiera te bañas Sky, jajaja, qué vergüenza. Así que bañate jajaja, cochino. Primo cochino. Pues yo si me baña Sofía. Oigan ya dejen la habladera para después y ya vámonos, que tenemos que disfrutar todo el día en el mar, así que vámonos. Sí, es cierto lo que dice Luna niños. Ya vámonos. Pues vámonos entonces. Vámonos en el auto de Luna ya que está ahí afuera. Jejes, yo voy a conducir tu auto prima. Está bien. Ya por fin llegamos y qué bueno, porque estoy que me desmayo del hambre. Vamos a sentarnos a comer para de una vez, irnos a la playa y pasarnos el día ahí. Oigan mamá y tía, vengan a elegir lo que van a comer, no que tienen hambre. Tengo tanta hambre que me estoy volviendo loca, ya elegí este hot dog y se ve que está muy rico. Oh, y está bien delicioso. Por fin, amo comer ja ja ja. Wow, qué delicioso que está, nunca había venido a este restaurante. Pues yo sí había venido con mi mamá tía y aquí cocinan muy bien, todo lo que venden sabe bien. Además, aquí preparan una pasta de camarones para chuparse los dedos. Pues eso mismo estoy comiendo yo en estos momentos, si tienes razón Sky, esta pasta con camarones está para chuparse los dedos. Pues te lo dije prima, vengo muy a menudo con mi mamá ja ja. Ya yo terminé de comer, ¿y ustedes? Pues yo también terminé de comer Emily y por lo visto los niños también. Ah, pues entonces llegó la hora de ya irnos para la playa, ¿qué esperamos? Ya vámonos a la playa, Sofía vámonos, que desde que llegue me acostaré a relajarme en el mar. Yo también prima. Ven Sky, ya vámonos, vámonos a lo que vinimos así disfrutan su día completo en la playa niños. Lo bueno es que la playa es aquí cerquita y nos podemos ir caminando. Qué emoción que ya llegamos y qué brisa que hace hoy, está muy refrescante el mar. Es cierto prima, está soleado pero no hace calor porque está haciendo mucho viento. Wow, qué paz que es acostarse aquí tranquila con el sonido del mar. Si es cierto prima, oye Emily, ¿qué es esa cosa en la que Sofía se acaba de subir? ¿Nunca había visto algo así, Sara una moto acuática? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Sofía bájate de ahí que puedes lastimarte hija, ¿en dónde aprendiste a usar esa cosa? Me da miedo, ven hija para acá. Dios mío, todos los días inventas algo nuevo hija que difícil es mantenerte con vida. Pues tranquila mamá, me enseñaron a usarlo en el campamento de verano, cálmate. Protéjala señor con tu espíritu. Baby la noche Baby la noche Mi mundo está bien y me siente perfecto Porque está tú aquí morir y así no para Te invito a envidia'o que esta noche no le va Porque la noche La canción de fechao Mi mundo está bien y me siente perfecto Porque está tú aquí morir y así no para Te invito a envidia'o que esta noche no le va